Dame tu mano, préstame tus oídos, préstame tu corazón, ven conmigo a conocer a mi tierra, en los jarabes, la chilena y el sol. Sí, vamos a Oaxaca, mi casa de muros altos y techumbre azul, pintada de selva, de bosque, de sierra, de mar, de sol abrasador. Oaxaca, mi casa de ventanas abiertas, en donde se asoman miradas ingenuas, miradas serenas, miradas y sueñas. Oaxaca, mi casa de paz, de silencio y bullicio, de fe y solemnidad. Oaxaca, mi casa, con su olor a pan y a chocolate, a flores y mole, sazón de mestizaje. Oaxaca, mi casa, 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 Gracias por ver el video.